Comenzamos realizando una división aproximadamente a mitad de ceja de lateral izquierdo, lo haremos de manera recta hasta llegar a este punto. Después realizamos una división lateral por atrás de la orejita, sujetamos con una pinza y el resto de cabello con una liga provisionalmente. Lo siguiente que haremos será dividir en dos partes esta sección realizando una división horizontal justo en el centro. Ahora vamos a trabajar con esta sección, realizamos una división vertical justo en el centro dividiendo en dos secciones. Ahora haremos lo mismo con esta sección guiándonos de la división anterior y en total tenemos que tener cuatro secciones. Lo siguiente que haremos será tomar esta pequeña sección, peinamos súper bien el cabello y justo en el centro colocamos una liga de esta manera. Una vez que terminemos de colocar la liga vamos a tomar el mechón, dividimos en tres partes iguales y vamos a realizar una trenza básica de tres cabos, más o menos a la mitad del mechón y después sujetamos con una pinza. Ahora vamos a tomar la siguiente sección y hacemos exactamente lo mismo, peinamos súper bien. Después en el centro colocamos una liga de esta manera, vamos a dar unas dos o tres vueltas. Con esa misma liga vamos a agregar la trencita que hicimos anteriormente y terminamos ajustando con dos vueltas más. Ahora vamos a aflojar un poco la trenza para que no quede tan ajustada y después retiramos el excedente de trenza que nos haya quedado. Ahora vamos a tomar este mechón de cabello, dividimos en tres partes iguales, vamos a tejer una trenza básica de tres cabos, más o menos a la mitad del mechón y después colocamos una pinza para evitar que se afloje. Ahora vamos a tomar esta pequeña sección de cabello, hacemos lo mismo, peinamos, colocamos una liga, vamos a dar unas dos o tres vueltas. En esa misma liga agregamos la trencita que hicimos anteriormente y terminamos ajustando con dos vueltas más. No olviden aflojar un poco la trenza para que no quede tan ajustada. Ahora vamos a tomar este mechón de cabello, dividimos en tres partes, vamos a realizar una trenza básica de tres cabos y después sujetamos con una pinza para evitar que se afloje. Ahora vamos a tomar la última sección, hacemos lo mismo, colocamos una liga, damos unas dos o tres vueltas, en esa misma liga vamos a agregar la trencita que hicimos anteriormente y terminamos ajustando con dos vueltas más. Una vez que hemos colocado la liga recuerden aflojar un poquito la trenza para que no quede tan ajustado. Después retiramos el excedente de trenza que nos haya quedado. Ahora este mechón de cabello lo dividimos en tres partes iguales y vamos a tejer una trenza básica de tres cabos, más o menos a la mitad del mechón y después colocamos una pinza para evitar que se afloje. Para el siguiente paso vamos a necesitar un poquito de gel de la marca de su preferencia y lo vamos a aplicar en el resto de cabello de esta manera. Después vamos a realizar una coleta de helado bien peinada y pulida. Siempre empiezo cepillando el cabello de abajo hacia arriba para marcar la altura, una vez que tenemos la altura deseada comenzamos a unir hacia ese punto y pulimos súper bien el cabello. Ya que tenemos la coleta bien peinada colocamos una liga en nuestro dedo meñique, giramos dos veces, esta liguita la intercambiamos con la que colocamos en nuestro dedo, ajustamos y giramos una vez más. Ahora vamos a tomar esta trencita que hicimos anteriormente, la unimos a la coleta con una liga y después retiramos el excedente de trenza que nos haya quedado. Para este paso es totalmente opcional, yo en lo personal voy a decorar la coleta con extensiones de glitter y voy a utilizar unas cuantas tiras. Colocamos las extensiones en nuestro dedo índice de esta manera, pasamos el dedo por debajo de la liga, en este pequeño círculo que hemos formado vamos a pasar el resto de las tiritas y ajustamos. Para que las extensiones duren y no se aflojen fácilmente vamos a dividir en dos partes, después realizamos un nudito básico y ajustamos. También estaré decorando con broches de mariposa, piedritas acrílicas y por último voy a agregar este lindo accesorio. Y listo chicas, así es como queda este lindo peinado, espero que les guste, si es así no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Gracias por su apoyo, nos vemos en un próximo video. Bye! Bye!